Desde ASEBIO y a través de nuestros proyectos financiados por la Comisión Europea, Biovoices y Biobridges, fomentamos el acercamiento de la bioeconomía y los bioproductos a la sociedad. Para poner esto en contexto, lo primero que nos gustaría hacer es definir la bioeconomía como el conjunto de actividades económicas que a partir de materia prima de recursos biológicos generan productos y servicios de valor. FECID tiene un largo recorrido en el análisis y puesta en marcha de proyectos de educación y comunicación científica, por lo que es un placer contar con Paloma Domingo, directora de FECID, para entender mejor la relación entre ciencia y sociedad. El papel de los embajadores es muy útil. Tener una cara visible y una persona, sobre todo si es de prestigio o conocida, aunque no sea del ámbito de la biotecnología, que funciona como un role model, puede ser una manera muy importante y muy interesante de informar y comunicar y llegar a la población. Sin ninguna duda.